Hoy la bienvenida Libra a tu lectura de runas para este mes de abril Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Qué mensajes tenés que escuchar Y después vamos a ver el Animal Totem como siempre que te está guiando y acompañando Bien, vamos primero entonces con tu lectura de runas A ver Bueno, a ver Libra, me parece un mes muy interesante, muy positivo Donde hay un área donde va a tener particular cuidado y atención Pero primero vamos a hablar del elemento tierra Vamos a hablar de la tierra que representa tus bases, tu estabilidad Y vamos a hablar del área económica Que en ese sentido es un mes excelente Dentro de lo que es la tierra aparece una runa como Ansuz Ansuz es la runa de la palabra A ver, es la runa de la palabra, de los mensajes, de la comunicación Y aparece especialmente para marcar Por una parte nos habla de que va a ser un mes sólido, va a ser un mes seguro Pero también es un mes muy favorable donde se pueden dar nuevos trates de carácter comercial Es decir, estás ante un tiempo donde hay que estar abierto Abierto al diálogo con el entorno porque se pueden dar muy buenos tratos de carácter comercial Que de hecho, si por ahí estabas con alguna disputa al respecto de por ahí de alguna propiedad O de algo que tenga que ver puntualmente con el área económica, con la tierra, con los bienes Pues bien, este tiempo es muy favorable para cerrar acuerdos, para cerrar tratos De hecho, es un mes positivo en cuanto a abundancia Porque en esa área aparece una runa como Algis Algis es una runa muy positiva porque es la runa de protección por excelencia Esta runa del ciervo habla de que estás ante un mes sólido, seguro Con una abundancia estable y segura, fuera de lo que veamos después en nuestro entorno Que ahora después vamos a hablar del entorno Pero primero lo que me interesa destacar es de que, como decimos Es un mes positivo económicamente y muy favorable para los nuevos tratos de carácter comercial En base a las oportunidades que veas en el entorno Porque aparece una runa como Bercano, marcando que, a ver, esta runa representa a la energía de la madre tierra A lo nuevo, a la renovación Entonces hablamos de que en tu entorno, en tu entorno, en el día a día Vas a ver de que se empieza a respirar ese aire de nuevo, de cambio, de renovación Y esa renovación en realidad también va a la par del ruido Porque incluso en cuanto a las oportunidades que están en las que se encuentra el entorno Aparece una runa como Tiwats y aparece de forma invertida Tiwats es una runa que representa el arquetipo del guerrero Y cuando está invertida nos marca los tiempos de fricción Estamos hablando de que el entorno puntualmente Por una parte se va a ver, bueno, con cierto conflicto Con ciertas tensiones Vas a ver de que hay mucho ruido, mucho estrés, mucha preocupación Y eso genera una atmósfera por una parte de duro y de incertidumbre Pero por otra parte también de una cierta necesidad de renovación Y de transformar las cosas hacia lo nuevo Por eso es como que vas a notar de que esa es la energía que se va a estar manifestando Esto es algo bastante positivo porque cuando uno tiene estabilidad Seguridad de carácter económica Pues bien, si el entorno está con necesidad Está con ruido Va a estar más propenso Va a ser un entorno más propenso A hacer treguas A negociar A ceder posturas que te pueden permitir Solidificar aún más tu abundancia Y tu economía De hecho, donde más se va a ver este ruido Es en el día a día, en el área laboral Porque aparece una runa como hágalas en el fuego Marcando de que vas a notar que el área laboral Bueno, va a estar con un poco de esa energía de crisis Y esa crisis, bueno, es el caldo de cultivo perfecto para la transformación Por eso, también es un tiempo importante para abrir los ojos Y ver dónde se dan esas situaciones de crisis Y dentro de mi área de trabajo Dentro de lo que voy haciendo en el día a día Y donde pongo mi energía ¿Dónde noto que esa energía no me está dando la abundancia que yo quiero? No me permite crecer ¿Y a dónde sería mejor poner esa energía? Porque si hágalas aparece en algún área de tu vida en particular Por algo aparece El granizo se dice de que aparece en nuestra vida En un área de nuestras vidas Cuando algo debe de concluir Suele a veces aparecer en algunos proyectos y demás Para marcar que por ahí estamos poniendo energía En cosas que a largo plazo no pueden dar verdadera abundancia Pero sí, lo que hace el granizo Es barrar con todo aquello que está de más Con todo aquello que nos sirve Y dejar bien visible la verdadera semilla Que después de la tormenta Comienza a verse el brote de esa nueva semilla Es decir, de esa que es una verdadera oportunidad Y de aquellos proyectos que verdaderamente van a durar Ahora bien, vamos a entrar un poco en el área emocional Entrando al sentir Es un tiempo extraordinario Entrando primero en el momento emocional en el que estás Estás en el tiempo de Fehu Fehu es la runa de abundancia Es una runa muy positiva Que en el área emocional Aparece para marcar el tiempo de autovalorización personal Es un tiempo donde se da este balance interno Entre lo que sentimos Y lo que nos traen nuestros seres queridos Porque a veces pasa de que por ahí Uno valoriza de más a lo que el otro pide Lo que el otro necesita Lo que el otro quiere Y nos ponemos en segundo plano O nos dejamos un poco más atrás Y acá Fehu marca De que es un tiempo de ponernos por delante Es un tiempo de poner sobre la mesa Y darle mayor valor e importancia A aquello que sentimos Y aquello que sentimos que necesitamos Es un tiempo de autovalorización Y de incluso gran disfrute Porque incluso en el área del amor Aparece una runa como Gera Gera es una runa muy positiva Que habla del cambio De los tiempos cíclicos Es decir, se entra en un tiempo de cambio en el amor Que si de hecho por ahí estabas buscando Una nueva relación O querías conocer a alguien Pues bien, acá Gera aparece para marcar De que todo cambia y todo se transforma Energéticamente entras en ese proceso Y ese cambio de energía viene con una nueva relación Con nuevas personas que se acercan a tu vida Y por eso uno debe vibrar en esa frecuencia Se va a sentir, no es un cambio digamos abrupto Sino que es armónico Se va a sentir energéticamente, emocionalmente Te vas a sentir cada vez mejor Y vas a notar que en tu entorno La energía va cambiando Va mutando Que es un tiempo muy favorable para el amor Ahora bien, si estás dentro de una relación de pareja Es la pareja la que entra en ese proceso De cambio, de transformación Gera es una runa de la cosecha Hablamos de que todo lo que trabajó la pareja Emocionalmente que estuvieron trabajando Internamente y en conjunto Pues bien, empieza a dar nuevos frutos Nuevos resultados Es un tiempo también donde se van a comenzar A ver esos pequeños pasos hacia el cambio Y a la transformación de la relación a mejor Por ende es un tiempo muy favorable Y de disfrute De dejarse llevar Permitite disfrutar del amor en este tiempo Ahora bien, entrando en el área de la familia Acá aparece una runa como Gebo Que es una runa extraordinaria Porque representa el obsequio Estamos hablando de que la familia en este tiempo Va a ser una fuente de estabilidad, de solidez Pero también va a ser el obsequio Que no necesariamente tiene que ser un obsequio De carácter concreto Sino que a veces puede ser emocional O a veces simplemente lo que trae un miembro familiar Es un consejo Un consejo adecuado en el momento de vida en el que estamos A veces puntualmente trae un aporte Una ayuda O como decimos Puede ser un obsequio de carácter concreto Pero viene esa energía del área de la familia Por ende no hay que cerrarse Al compartir con la familia Y si habían cuestiones Que uno estaba pasando Más si uno viendo Como estaba la energía del entorno Con esa aflicción Observa algunas cosas del entorno Y está por ahí sin querer Viviendo alguno de esos enredos Inconscientemente En carne propia Pues bien Del área familiar Pueden venir respuestas Pueden venir soluciones La familia en este tiempo Va a ser como decimos Un gran pilar Vamos a ver Que totem te está guiando Y acompañando en este mes A ver Bien El totem que te acompaña Es el totem de la ardilla La ardilla es un poderoso totem Que habla de ser astutos Ser rápidos Ser certeros Con que con nuestras decisiones La ardilla también Es un totem que tiene que ver Con la agilidad Y la comunicación Por lo cual En este mes Es la ardilla La que te va a acompañar Para intuitivamente Saber bien Bien Donde Está esa riqueza Donde está esa abundancia Donde está ese alimento Y saber resguardarlo Para los tiempos difíciles Y saber como Aprovechar De las situaciones Para sacar El mejor beneficio La mejor riqueza No nos olvidemos De que la ardilla Sabe encontrar alimento En todas partes Y no solamente Se alimenta Sino que sabe Siempre guardar Una parte Para los tiempos difíciles Y siempre Tiene Esa capacidad De ahorro No Esa capacidad De poder Asegurar alimento A largo plazo Para preservar Su vida Me parece un totem Magnífico Para conectar En este tiempo Que si no sabes Al respecto de él Ahí en la descripción Te voy a dejar Un video Que hicimos Como también De las 8 runas Que salieron En tu lectura Para que tengas Más información Y sin más No te olvides De suscribirte al canal Darle a la campanita Y nos vemos En un próximo episodio Hasta pronto Te recuerdo que en Amazon Y en Smashword Podés encontrar Todos nuestros libros Y cursos libros Disponibles En la descripción De cada video Siempre te voy a estar Dejando ahí los links Para que puedas ver Que contenido tienen Cada uno de ellos Y adquirir el que quieras Y te recuerdo Que en la página web Tenés los artículos Que acompañan Al material De cada uno De estos videos No te olvides De suscribirte A este canal Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna actualización Y te dejo Con otro video Para que sigas disfrutando Del mundo de las runas Hasta pronto ¡Gracias!